Música Espero que todos ustedes estén bien, mi nombre es Marcos, bienvenidos al canal del Padre Noir Chef Youtube Hoy vamos a hacer un filete de miñón con coñac y le vamos a poner un poquito de salsa de molcajete, empezamos Bueno aquí tenemos nuestros ingredientes para empezar a hacer nuestro filete de miñón, tenemos nuestra carne, nuestra salsa, nuestro romero, nuestro ajo, serrano, brócoli, sal, pimienta, mantequilla, aceite, jugo maggi y nuestro coñac Vamos a marinar nuestra carne Un poquito de romero Un poquito de ajo Ok Ponemos un poquito de jugo en baguí, pimienta negra fresca. Ponemos un poquito de aceite, un poquito de coñac. Y vamos a marinar nuestra carne. Ya que tenemos los ingredientes, aseguramos que tenga suficiente sal en todos lados, su carne, para meterla a reposar un poquito en el refrigerador. Vamos a dejarla reposar un poquito en el refrigerador y vamos a empezar a cocinarla. Vamos a empezar a hacer nuestro brócoli. ¿Por qué? Uno. ¿Porque no no en el refrigerador? ¿Porque no en el refrigerador? ¿Porque no en el refrigerador? Bueno, aquí seguimos con nuestro recetal, nuestro brójole. Solo le vamos a poner su salecita y su pimienta fresca. Gracias por ver el video. Bueno, aquí ya tenemos nuestro brócoli. Solamente un poquito de mantequilla. Ok. Vamos a empezar a hacer nuestra carne. Nuestro filé mignon. Vamos a empezar. Ahora aquí tenemos nuestro filé mignon, que mira delicioso, eh. Un poquito más de aceite. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Le damos vuelta a nuestra carne. Un poquito. Un poquito de arco. 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 Aquí ya tenemos nuestro filín miñón con su poñal. No se espanten por favor. Eso huele delicioso. Eso huele delicioso. Eso huele está perfecto. Está listo. Vamos a empezar a platear. Aquí ya terminamos con nuestra carne. Vamos a empezar a platear. Tenemos nuestra carne. Como pueden ver quedó deliciosa y perfectamente cocinada. Tenemos un poquito de brócoli. Un poquito de mantequilla con lo que fue cocinado. Chile. Vamos aquí a ponerle nuestra salsa de molcajete. Quedó delicioso. Un poquito de la carne. Un limón. Bueno, aquí ya tenemos nuestro filín miñón. Quedó delicioso con su coñac y su salsa de molcajete. Bueno, esperamos sus comentarios y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.